Estamos con Jesús Calzada en Teleminutos. ¿Algún escena o personaje de tu creación que te haga sentirte orgulloso? Elvira Preciado, la villana del retrato de familia. La que justo se llama. Además, te juro, se escribía sola. Yo sé que suena inventado, pero por Dios, cuando estaba trabajando el libreto, de pronto oía lo que Elvira quería que yo escribiera en sus parlamentos. Fue un acto de veras extrañísimo, sorprendente.